Jalisco, Norte de California. Un aplauso por favor. Jocelyn González, Jocelyn González. Que se estén nerviando también, pero bueno, con tanta belleza aquí. Jocelyn González, una chica muy bella, muy talentosa, ¿no da? Gracias, muchas gracias. Un placer estar con ustedes el día de hoy. Gracias Jocelyn por acompañarnos, por compartir tu día domingo con nosotros. Y por aquí también tenemos al licenciado Mauricio. Mauricio está con nosotros, Villanueva. Y nos tienen información acerca de todo lo que está pasando en esta Federación de Jalisco, Norte de California. Mauricio, bienvenido aquí a donde nos salen. Gracias Mónica, gracias. Pues sí, efectivamente aquí estamos para anunciarles varios planes que tiene la Federación de Jalisco, Norte de California, como Casa Jalisco. Y acompañando aquí a Jocelyn González, que está ahorita como candidata a Miss California. Jocelyn, platícanos un poco de tu historia. Por ejemplo, pues, eres ya la candidata a Miss California Latina. ¿Cómo se puede apoyar? ¿Cómo te sientes? Entonces, ¿cómo llegaste a ser tú la candidata para este tanto refugiado certamen de Jalisco? Bueno, pues, todo empezó hace dos años. Entré a mi primer certamen, que es Señorita Yagualica, USA. Y fui candidata de tres muchachas. Y fue mi primer certamen, nada de experiencia. Fue una preparación muy bonita, una experiencia inolvidable. Y fui ganadora de Señorita Yagualica en USA y 2012. Sí, después de eso, entré para Señorita Jalisco con la Federación. Y quedé con una de las embajadoras de Señorita Jalisco, de Norte de California. Y dije, bueno, ¿ahora qué va a seguir? Dije, bueno, me voy a meter a Miss California Latina. Y con el club, bueno, Señorita Yagualica, tenemos nuestro club Yagualica en la ciudad de Pittsburgh, que me han privado el apoyo incondicional. Y pues voy representando a Miss Pittsburgh Latina para venir a Miss Pittsburgh Telephone Latina. Y, por ejemplo, ¿cómo las personas te podemos apoyar ya? Porque, bueno, sabemos que tienes que prepararte para estos certamenes. Ya lo dijiste al principio, la primera vez que participaste en la hora de la experiencia. ¿Cómo es que te vas a preparar y cómo nosotros te podemos ayudar con el problema? Mi preparación ha sido todo lo que he aprendido en los certámenes. Y al igual estoy yendo al gimnasio. El físico es muy importante, especialmente para este certamen, que es mi primer certamen con traje de baño. Tengo un poco de nervios, pero voy preparándome con eso. Al igual preparando, siguiendo con Pasarela, íbamos a iniciar clases con nuestro maestro Mauricio. Para más Pasarela, proyección y apoyar, tengo la página en Facebook. ¿Me pueden seguir? Claro que sí. ¿Cuál es la página para que todos nuestros amigos que nos están acompañando el día de hoy, ya que están en la computadora, ya que están dando sus mensajes a través de Facebook, bueno, pues te pueden buscar y apoyarte, por supuesto. Es muy importante. Sí, pueden seguir, nomás buscan Jocelyn González en Facebook, que ahí me pueden seguir en mi página, darle un like, para que me sigan apoyando y vean todo lo que es el camino hacia Miss California Latina. Y la preparación, porque hace tiempo, y me ha tocado conocer a varias de ustedes, son súper bellas, todas bellas, pero no crean que simplemente, y yo sí quiero que nos hables un poquito de eso, no nada más es la imagen que está ahí afuera y que me veo bonita y estoy vestida bonita, no, es una preparación como ella nos está platicando ya, son horas de ir al gimnasio, pasarela, proyección, es mucho más que simplemente una cara bonita, bueno, todas son bellísimas, claro, por supuesto, pero también la preparación, pues bien. Sí, muy importante, la educación mentalmente y físicamente, ser preparada a cualquier cosa que venga. Pues la verdad, bienvenido, bienvenido, si no tienes un gran experto, me he dado cuenta, la verdad, en la forma de que tiene mucha experiencia, en la forma de sentarse, pues la verdad, yo cuando fui a los modelajes también, pues, mire yo, yo toda la fecha.